Es fabuloso, hemos contactado con nuestra zona y lleva lloviendo cuatro días, han bajado mucho las temperaturas, claro, Salamanca es más fría. ¿Y se ha atrevido un poco a meter los pies? Sí, 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 perfecto. Está muy caliente y, bueno, siempre llegas un poco cansada allá y lo que quieres es refrescar un poquito, que ya me hubiera gustado haber traído para bañarme, pero hemos venido así como un poco de visita. Eso es lo que yo no querría que hiciera en este tiempo, el 21 de octubre, tanto calor. De todas formas, esta zona es clima bueno, templado, no es como el nuestro en Salamanca, que es muy extremo, allí mucho calor y mucho en verano y mucho frío en invierno. Y en estas fechas, en estas fechas allí ya hay que tirar de la manta en la noche. Pienso que es cosa del cambio climático y que espero que no siga así, la verdad, porque no es bueno. Pues hace calor, yo me he bañado, vamos, no sé cuántos grados ha dado, pero hace calor. Día de verano no, porque ha hecho muchísimo calor en verano, pero día de ir de manga corta y de estar en la playa. Pues no, yo es que no vivo aquí, además, yo vivo en Alemania y me había traído ropa de entretiempo, entonces la verdad es que no me lo esperaba para nada, este calor. Claro, hace muchísimo calor y claro, aún nadie ha cambiado los armarios, seguimos todos con la ropa de verano, o sea que para nada. Yo no me he bañado, pero vamos, el agua estaba para bañarse. Está nublado, parece que vaya a llover, pero al final mucho calor. Gracias. Gracias.